No, no lo sé, no, no lo creo, no lo creo. Yo estoy haciendo todo, cada vez que me pongo a hacer algo intento que sea lo mejor de mí en ese momento, pero no sé lo que será, espero que sea algo muy interesante, sobre todo interesante, con eso me doy por satisfecha. Sí, pero realmente en directo no hay tanto, hay muchas grabaciones, porque es que son personajes que están tan emblemáticos que es complicado querer hacerlos en directo, de alguna forma, que me parece que es un quiero y no puedo, entonces rescatamos muchas grabaciones de la época de estos personajes y después en directo se hacen otras cosas basadas más en estilos concretos que dejaron, que se han quedado en la historia con sus nombres, estilos de cante que se han quedado en la historia con sus nombres personales, pero se rescatan muchas grabaciones. Pues mira, yo creo que va a ser un espectáculo muy completo, con un equilibrio intentamos que tenga un equilibrio entre 1922 y 2013, complicado, estamos intentando encontrar ese equilibrio que no se pierda ese espíritu de ese momento, pero a la vez actualizarlo y que sea realmente un espectáculo mucho más conceptual, coreográficamente muy actual, pero con unos sonidos muy de la época, es un espectáculo muy visual, muy coreográfico, yo creo que va a ser muy completo, y sobre todo lo que intentamos es poder mostrar el flamenco más actual y que realmente el ballet sea como un estandarte de alguna manera del flamenco actual en el mundo. Por favor, venir a vernos al estreno a Córdoba, estrenamos el 17 de enero en Córdoba y después andaremos, esperemos que tengamos una buena gira por Andalucía y por todo el mundo, pero venir a verlos, venir, os esperamos y estaremos ahí encantados de poder mostraros todo el trabajo que estamos haciendo.